Bueno, vuelve la Liga, el Real Madrid juega contra Osasuna, vamos con algunas cositas interesantes que ha dicho Ancelotti y además unas reflexiones sobre Vini. ¡Del Real Madrid! Sí, Osasuna es un equipo bueno, que tiene una buena dinámica en este momento, juegan un fútbol intenso, es un equipo que defiende bien, que es peligroso en el área, es un partido, la tabla de la Liga habla muy claro, lo están haciendo muy bien, tenemos que ser cuidados con este partido, prepararlo bien, jugarlo bien, porque puede ser un partido complicado. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ahí teníais las palabras de Carlo Ancelotti sobre el siguiente rival del Real Madrid, Osasuna, un conjunto que está jugando realmente bien, que ahora hay mucho baile de unos tienen unos partidos, otros tienen otros, pero siempre ha estado desde el inicio de la temporada en las primeras posiciones y creo que va a ser un reto interesante para el Real Madrid. De hecho, y aunque esto os pueda parecer un poco extraño, al final me parece que es el partido más complicado que le queda al Real Madrid antes del parón de selecciones, porque el siguiente es el Elche, que creo que es un equipo peor que Osasuna, el siguiente es el Shakhtar en Champions, y bueno, ese podría estar ahí, ahí, y el último es el Rayo Vallecano, que creo que también está por detrás de Osasuna. Es un tramo bastante favorable o teóricamente favorable, así que comparado un poco con la competencia, veo el de mañana el partido más complicado, no siendo esto una locura, no me he comido a Guardiola y voy a decir que es el partido más difícil de la temporada, pero bueno, veremos cómo la afronta Carlo Ancherotti. Tenía que irme a la tarde, así que he hecho el vídeo antes de saber qué ha pasado en el entrenamiento, pero hoy a las 11 hay un directo, así que ahí te puedo contar cómo avanzan algunos futbolistas, ya que Jovic, por ejemplo, se reincorporó a los entrenamientos, pero el lunes Courtois y Benzema no entrenaron, una cosa que creo que es bastante normal, teniendo en cuenta que venían de un partido, que Benzema llegaba con problemas y que Courtois tuvo un pequeño percance durante él mismo, así que después en el directo os amplío más de qué ha pasado hoy, por ejemplo, con Courtois y con Karim Benzema. La verdad es que tampoco me espero grandes, grandes rotaciones para el partido de mañana, veremos si Carvajal, que ya prácticamente lleva una semana entrenando, pues ya sale de titular. El otro día entró unos minutos por emergencia en el Clásico, así que no sé cuál es su estatus, pero luego el resto, pues no sé, tampoco creo que varíe mucho. La opción de que Asensio quizás pueda entrar de titular, de que Camavinga pueda respirar a alguien de los del centro del campo, habida cuenta de que Fede Valverde no va a volver a jugar hasta después del parón de selecciones, así que repito, no me espero muchas, muchas rotaciones de cara al partido de mañana, además teniendo en cuenta problemas que ha tenido el Real Madrid ante rivales de tipo Osasuna, así que bueno, pues veremos lo que pasa mañana. Le han preguntado a Zidane bastante por Eden Hazard, quien está disponible, lleva una semana entrenando. No me parecería la mayor locura que jugara, o sea, vamos, no lo descarto por completo. Y bueno, ha tenido varias reflexiones sobre Hazard, el bueno de Carlos. La reflexión de Hazard es bastante clara. Él puede jugar en un 4-3-3 como extremo izquierdo, él puede jugar en un 4-4-2 como punta o como jugador atrás de la punta. El jugador está bien, ahora está entrenando y listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere a un otro jugador, pero esto es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar. Lo está haciendo y llegará también su momento. ¿Por qué ha llegado más tarde que este jugador que tú has mencionado? Porque ha tenido muchas lesiones y poco a poco está volviendo a tener su mejor versión. Yo estoy convencido que esta temporada él va a tener su mejor versión y va a jugar más de lo que está jugando ahora. Claro que sí, tiene todo, tiene absolutamente todo. Él tiene que aguantar, como todo, tiene que aguantar. En este momento no está jugando, es un jugador que tiene todas las características de un jugador que juega en el Real Madrid. Calidad, motivación, tiene que aguantar. Porque a veces pasa que hay momentos que el entrenador prefiere otros. Y yo la verdad es que yo no tengo fe en Asar. Ya lo sabéis que me cuesta creer mucho en cosas que no veo, en cosas en este caso que veo y que son negativas. Al final, Ancelotti creo que está diciendo lo que tiene que decir, pero luego los derroteros de las decisiones que toma van por otro lado. Se le juntan dos cosas que Vinicius está explotando ya a tope y que él, pues yo es que lo decía, es que esta versión de Asar o lo que llevamos viendo de Asar durante muchos meses, creo que es que es duro de decir, pero me parece que está entre los 100 peores futbolistas de la liga en cuanto a la realidad que es. O sea, es que esto pues suena una locura o que tengo algo contra el chaval. Pero, macho, un tío que no puede entrenar consistentemente, que no marca ninguna diferencia en el campo, que es anticompetitivo sin pelota. O sea, es que, repito, en pocos equipos de esta liga sería titular Asar. Le tiene cierta fe a Ancelotti, al menos de boquilla. Me parece que es lo que tiene que hacer, pero bueno, lo veo muy fuera de esto. Sobre Bale ha dicho que espera también que sea importante durante la temporada, en algún punto. Tampoco tengo grandes esperanzas con eso. En quien sí tengo es en Vinicius Jr. Os pongo una cosita que ha comentado Ancelotti. Luego algunas reflexiones sobre Vinny, en qué plano puede entrar. Y luego más reflexiones de Carletto. Lo más que me gusta de Vinicius es que lo intenta, todas las veces que puede, que tiene mucha intensidad. Porque ahora se mira mucho la calidad que él tiene, más tenemos que pensar que también trabaja mucho. Hace muchas aceleraciones en el partido. Es muy intenso con el balón. Tiene que mejorar sin balón. Sí, pero lo puede hacer sin problema porque tampoco es un jugador que es humilde, que le gusta trabajar. Entonces, hasta ahora está bien. Y bueno, pues totalmente de acuerdo. Me parece que Ancelotti puede ser un buen guía para el bueno de Vinicius Jr. Y luego algunas cosas que quería comentar. Ayer durante el delantero RIP hablamos un poco de qué pasaría si Vinicius, pues bueno, tiene una temporada, confirma vamos, que es una temporada de ruptura, marca yo que sé 20 goles y da 15 asistencias, algo así. Números que si siguen esta proyección lo haría. Y os decía que seguramente haya que renovarlo. Y a la noche, curiosamente, le preguntaron a Cortegana en gol a ver sobre la situación de Vinicius y dijo que es de los cinco peores pagados de la plantilla. Es cierto que tiene un contrato hasta el año 2025, pero no sé, no me lo ha dicho Cortegana, tampoco lo dijo en gol, pero si es uno de los cinco peores pagados del Real Madrid, ponte que esté en torno a 30 millones de euros. Es cierto que su contrato es hasta el año 2025, pero si a mitad de ese contrato en 2022 ha cambiado su realidad para convertirse en un futbolista pues ya de los mejores del mundo en su posición, será un salario totalmente desactualizado que el Madrid tendrá, me imagino, me imagino que pese a no tener esa premura con el final de contrato, ya que oye, si el Madrid se pusiera gallo, le diría no, no, tú aquí te quedas ganando tres hasta el año 2024, dos temporadas más y ahí hablamos. Me parece que no es la situación porque sería un desfase bastante grande si confirma lo que está haciendo, o sea, si extrapola estos números más o menos a toda la temporada. Creo que sería un desfase grande, no que le vayas a poner 15 millones por temporada, ni mucho menos, pero sí, como se ha hecho con otros futbolistas de esta edad, como por ejemplo Federico Valverde, que cambian su estatus dentro de la plantilla de un jugador bueno a un jugador top mundial, que insisto, no es todavía Vinicius, o bueno, lo es en este punto de la temporada, pero no lo ha demostrado de manera estructural, pero si tiene seis meses más así de fútbol, pues me parece que por justicia, que por equilibrio también del vestuario y que por merecimiento, pues le tendrán que adecuar el salario más pronto que tarde, o sea, no digo en cuánto acabe la temporada, pero si sigue así, vamos, yo creo que de aquí a un año estamos hablando de una extensión de Vinicius, porque insisto, o sea, al futbolista lo tienes que tener contento y una de las partes es la pasta, o sea, me diréis, te estás contradiciendo con todo lo que has dicho siempre, Iñaki, y no, no es el mismo caso de un futbolista veterano, es un futbolista que estaría ganando 3 millones y que si sigue haciendo lo que está haciendo, pues lo que hace, pues vale entre 6 y 10, así que, pues tanta descompensación, no se llegará a 10, pero se aproximará, me imagino, a 6 millones, que no he escuchado nada, ni sé nada, simplemente era algo que quería abundar, porque ayer lo tocamos en el delantero a RIP, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre con el bueno de Vinicius, unas reflexiones más de Carleto sobre el jugador brasileño. El jugador está centrado en este momento, no, no, es joven, entonces le falta un poco de experiencia en algunos momentos del partido, se desconcentra con la afición, él tiene que ser, lo que le he dicho, era solamente esto, está en el partido focalizado, a no pensar a lo que pasa alrededor. Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya parecido interesante, camiseta de homenaje a Alvin Camara, que me ha hecho remontar en la fantasy con el partidazo que hizo contra los hijos, así que, ahí está, te como la cara, Camara, como he puesto en Twitter. Gracias por estar ahí, luego atentos al directaco, y nada, nos vemos en el siguiente.